Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, yo digo que no, la vida dijo no, yo digo que sí, al final qué importa si muerto en vida sobrevivir. Es una cuestión de tiempo, también de este momento, en que eres quien que soy, tú mañana ya te fuiste y antes me dijiste que el futuro es hoy. Tengo este presente, por las que has pasado, ha sido pesado. Añorar ausentes, tú no se soporta, aunque esté nublado sigamos de frente. Unas voy a pie, otras yo camino, la verdad no importa porque no sé cuál es mi destino. Es una cuestión de tiempo, también de este momento, y este es el que soy. Tú mañana ya te fuiste, pero antes me dijiste que el futuro es hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!